Luego del incendio que se registró en el Mercado Gómez Palacio, los comerciantes del excuartel Juárez se solidarizaron con sus compañeros, pero no dejan de lado su preocupación ante la falta de una correcta instalación eléctrica en este punto de la ciudad. Pues la verdad estamos muy dolidos y aparte estamos siendo solidarios con la parte del Mercado Gómez Palacio y pues hay palabras que no puede expresarlo, porque la verdad lo que les pasa a ellos nos pasa a nosotros. Nosotros hemos sufrido tres incendios, pero su servidor, la administración en el cual estamos, tratamos de arreglar los cables de alta tensión, compramos cables en el cual también distribuimos la energía, ya no solo en un solo lugar, sino en diferentes partes, por eso ya entre comillas estamos bien. Vale la pena mencionar que los comerciantes aquí ubicados no pagan por la energía eléctrica que consumen. Bueno, este hubo un convenio desde que hubo la reubicación, cuando nos reubicaron el gobierno, pues él prácticamente tenía que pagar, bueno, digámoslo así, lo que es la energía con tal de que nosotros nos reubicáramos, porque estábamos en la 5 de febrero y por la calle Pasteur. ¿Cree que debido a eso no prestan suficiente atención las autoridades en cuanto a la situación del cableado aquí? Bueno, yo respeto a todas las autoridades, pero en lo particular aquí nos sentimos olvidados, nos sentimos abandonados. Desde que Gonzalo nos reubicó, nos engañó, él nos dijo que nos iba a construir una macroplaza en el cual nunca fue así. Ante tal situación y los incendios de que ya han sido víctimas, realizan de nueva cuenta el llamado a la autoridad municipal para que no los deje a su suerte, considerando que Saúl Romero, presidente de la Comisión de Protección Civil Municipal, declaró que habrán de realizar revisiones en otros mercados a partir de lo ocurrido en el mercado Gómez Palacio.